Bien, ayer en Pentecostés celebrábamos el nacimiento de la Iglesia. Esta Iglesia habitada, sostenida, conducida, guiada, iluminada, instruida por el Espíritu Santo. El Papa Francisco quiso que hoy, el lunes después de Pentecostés, toda la Iglesia celebrara esta memoria de Santa María, Madre de la Iglesia. Fue el Papa Pablo VI el que dio este nombre a María, o mejor dicho, el que reconoció este nombre a María, Madre de la Iglesia, Madre de la Iglesia. María ha tenido un papel singular en nuestra salvación. Ella ha sido la llena de gracia, la llena del Espíritu Santo. Y estando llena de gracia, llena del Espíritu, cubierta por su sombra, ha concebido en su seno al Dios hecho hombre, el Emmanuel, al Dios que salva, a Jesús nuestro Salvador. Ha ejercido la maternidad sobre Jesús. Lo ha enseñado, lo ha acompañado, lo ha cuidado. Y después ha sabido respetar el momento en que Jesús ha iniciado su misión. Se ha mantenido a un lado pocas veces. Entonces intervienen los Evangelios. Solo una vez, después de la infancia de Jesús, solo una vez en la vida pública de Jesús, escuchamos sus palabras. No les queda vino. Y haced lo que Él os diga. No vuelve a hablar. En ningún momento. Así que nos dice el Evangelio, que ella guarda todas las cosas que no entiende, meditándolas en su corazón. Pues bien, María, la madre de Jesús, está de pie, al pie de la cruz. Viviendo su pasión. Esta pasión que le había sido anunciada por Simeón en el templo cuando presentó a Jesús. A ti misma, una espada te traspasará al alma. En medio de los dolores de la pasión, María recibe una nueva misión de Jesús. Es verdad que parece ser, y así se entiende que María tenía ya esta misión con otras mujeres durante la vida pública de Jesús. De cuidar de los discípulos que ya la recibían como madre. El Evangelio de San Juan nos relata este momento justo, justo antes de Jesús morir. Solamente dirá ya después unas palabras, tengo sed y está cumplido, como hemos escuchado. Jesús, viendo a su madre y junto a ella el discípulo que tanto quería dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Bien mirada. De este discípulo no se dice el nombre. Es verdad que la tradición de la Iglesia siempre reconoce en este discípulo a quien Jesús tanto quería, el discípulo amado, al mismo evangelista San Juan, al más joven de los discípulos. Sin embargo, San Juan nunca dice su nombre en el Evangelio. Cuando habla de los episodios, los momentos que él ha vivido con Jesús. Porque en este discípulo a quien tanto quería cada uno de nosotros puede verse reflejado. Todos los discípulos de Jesús, toda la Iglesia, tú eres el discípulo a quien Jesús tanto quiere. Esta es la experiencia de San Juan que se ha sentido tan querido por Jesús, pero no quería Jesús a los demás discípulos con este amor misericordioso. Tú eres el discípulo a quien Jesús tanto quiere. Y en esta mañana Jesús mismo desde la cruz te recuerda ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. María se queda con los apóstoles. María es la llena de gracia, la llena del Espíritu Santo, pero se queda con los apóstoles. Hemos escuchado en la primera lectura, después de Jesús subir al cielo se volvieron a Jerusalén. Subieron a la sala, se alojaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, el de Alfeo, Simón, el de Celote y Judas, el de Santiago. Los once. Los once. Todos ellos se dedicaban a la oración en común junto con algunas mujeres. entre ellas María, la madre de Jesús. La iglesia en el cenáculo con María, abierta y en espera del Espíritu Santo unida en oración. Mirad, a veces muchos cristianos ven el papel de María como algo prescindible, como algo que no hace falta para la fe. y de hecho en la división en el cisma protestante hay dos cosas fundamentales que desaparecen de la iglesia. La presencia real de Cristo en la Eucaristía y la intercesión de la bienaventurada Virgen María con todos los atributos que recibe para esta misión de ser la madre de Dios. Hay dos cosas que se van de un plumazo fundamentales. Eso junto con el sacerdocio. ministerial. Hay muchos cristianos que ven a María como un añadido. Ya tenemos a Jesús. No nos hace falta María. Jesús es el único mediador. Claro que sí. Pero hay un misterio en todo esto y es que Jesús ha querido regalarnos a María como intercesora. Jesús que conoce el corazón de los hombres que sabe lo que nos hace falta ha querido darnos a María como madre de la iglesia. No es que nosotros tengamos que razonar si hace falta o no hace falta. Si María tiene alguna función o no tiene ninguna función. Si ella intercede por nosotros o no intercede por nosotros. Simplemente es que acojamos el regalo que Jesús nos ha hecho desde la cruz y que ha ido confirmando a lo largo de toda la historia de la iglesia que María es madre de la iglesia que cuida de sus hijos que la acompaña que viene a ayudarnos a amar más a Cristo a cumplir su palabra a escucharlo a hacer lo que él nos diga y que a lo largo de los siglos y de los milenios ha sido imagen y modelo de esta misma iglesia enseñándonos cómo amar a Cristo cómo ser discípulos cómo escuchar su palabra cómo cumplir la voluntad del Padre cómo llevar a Cristo a cada generación ha venido en nuestro auxilio a través de tantas devociones de tantas prácticas de piedad es impresionante en la iglesia católica a lo largo de todo el mundo la cantidad de iglesias capillas santuarios dedicados a la Virgen María en cada pueblo los cristianos la han reconocido y la han visto como madre a ella han acudido en sus penas en sus dolores los cristianos que han estado lejos de Jesús lejos de los sacramentos lejos de la confesión han visto en María un refugio un apoyo un consuelo se han encomendado bajo su mantos han levantado a ella plegarias miremos toda la geografía española cuántas devociones cuántas fiestas cuántas oraciones dedicadas a ella cuánta gente alejada de la iglesia que no siente la iglesia como suya y sin embargo ve a María como madre y a través de María tiene un hilo que la conduce a Jesús una mecha vacilante una caña cascada así una fe incompleta claro pero una cuerda de salvación en medio de este mar que se ahogan que los lleva a Cristo porque siempre que decimos María ella dice Jesús cuando tú dices María María dice Jesús cómo ha aparecido gracias a la acción del Espíritu Santo a lo largo de la iglesia como decíamos tantas oraciones tantas devociones la consagración a Jesús por medio de María la devoción del Santo Rosario desde el siglo XIII en toda la iglesia la que es la oración de los pobres en la que aquellos que no sabían leer ni escribir podían vivir esta oración constante que Jesús nos mandaba sustituyendo cada salmo por un Ave María cómo el Rosario se ha convertido en un corazón en la iglesia que va bombeando la sangre a todos sus miembros unido en tantas iglesias a la Eucaristía cómo la devoción a María ha llevado a la devoción a Jesús en el Santísimo Sacramento cómo la devoción a María ha llevado a tantos hombres a la experiencia de la confesión cómo la devoción a María ha llevado tantos hombres a celebrar la Eucaristía a lo largo de los siglos miremos los santuarios de apariciones los más famosos en el mundo Guadalupe Lourdes Fátima también otros todavía en tiempo de acompañamiento y reconocimiento de la iglesia Mezzuore y tantos otros que yo no conozco los nombres de que hay por Europa por África por Asia por Latinoamérica tantísimos lugares donde la Virgen ha venido a visitarnos a enseñarnos a amar a Cristo a animar nuestra tibieza y encender nuestro corazón en amor a Cristo a llamarnos a la conversión a recordarnos las palabras del Evangelio a darnos las armas para luchar en nuestra fe María no solo es madre de la iglesia como un título ¡qué bonito mamá! es madre de la iglesia porque sigue ejerciendo como tal sigue cuidando de todos sus hijos sigue llevándonos a todos a Cristo porque ella es la esposa del Espíritu Santo ella ha sido fecundada por el Espíritu Santo el Espíritu Santo que ha iniciado la iglesia en Pentecostés esta iglesia que nace del costado traspasado de Jesús del nuevo Adán ella es la nueva Eva de la que nace una humanidad nueva dice el concilio Vaticano II que todo lo que se dice de la iglesia perdón que todo lo que se dice de María puede decirse de la iglesia y que lo que se dice de la iglesia en su santidad puede decirse de María la iglesia a través del bautismo engendra nuevos hijos los educa los cuida los lleva Jesús los protege los sana con sus sacramentos los alimenta los enseña a caminar esto mismo hace María intercediendo por toda la iglesia estamos al final de este mes de mayo mirad es importante que abramos nuestro corazón a la Virgen María es importante que nos dejemos guiar por ella decía el venerable arzobispo de Valencia José María García la Higuera como quiso Jesús venir a nosotros por María como iremos nosotros a Jesús por María pidamos en esta mañana al Espíritu Santo que nos haga descubrir a María como madre de toda la iglesia y madre nuestra que a ella se la encomendemos que defienda del enemigo ella que siempre la hemos representado pisando la cabeza de la serpiente venciendo al enemigo el maligno odia a María no puede soportar su belleza su presencia su santidad la fuerza que en ella tiene el Espíritu Santo os cuento tres anécdotas y termino que me estoy alargando mucho últimamente me alargo mucho con las homilías tres momentos que yo he vivido en primera persona y hubo un momento en el seminario que no veía claro esto de María y sin embargo el Señor me llevó al rosario y me llevó a la oración y a descubrir que no podemos prescindir de ella en la iglesia pero mirad las tres anécdotas que os digo estaba una vez aquí en la puerta de la iglesia un chico evangélico protestante no cree en la Virgen María como intercesora estaba pasando un mal momento y me dice padre impóngame las manos rece por mí empiezo a rezar por él empiezo a pedir al Espíritu Santo el chico empieza a llorar y cuando acabo la oración me dice padre he visto a la Virgen María yo me eché a reír pero si tú eres protestante me dice no lo sé por qué pero estaba usted pidiendo al Espíritu Santo y he visto a la Virgen María y yo pues ya sabes lo que tienes que hacer otro momento después de un testimonio aquí en la parroquia un chico que estaba en un combate tremendo la persona que había dado el testimonio me dijo no me he creído nada del testimonio y tal y yo pues ve a la persona que ha dado el testimonio y se le dices no me creo nada de lo que has contado entra en la iglesia y le dice no me creo nada de lo que has contado la persona que había dado el testimonio una persona de mucha fe le dice sabía que alguien había estaba esperando este momento y de por qué sentía una presencia del maligno mientras daba el testimonio que sentía un odio que venía hacia mí que no sabía de dónde venía he sufrido muchísimo dando este testimonio total la verdad aquel se pone a llorar entonces la abraza empieza a rezar por él y estoy rezando ave marías en mi corazón pidiendo a la virgen que cure el corazón de este chico y de repente este chico abrazado esta mujer que había el testimonio dice mamá no era un niño era un chico de treinta y pico de años perdonad por la expresión con los sobacos peludos un chico un hombre se pone a llorar y le dice esta mujer ¿siento la presencia de la virgen maría? y le dice sí no sé por qué he dicho mamá me ha salido del corazón la virgen maría nos acompaña ya está y por último un testimonio que me contó una persona que parece ser que el señor le concedió un día en oración una visión del momento de Pentecostés lo conté el sábado por la noche lo vuelvo a contar hoy me decía Pablo Pentecostés no es como lo pintaron siempre han pintado unas llamitas sobre la cabeza de los apóstoles y de María pero no fue así los hechos de los apóstoles dice que fueron unas lenguas como llamaradas como un río de fuego que se dividía unas lenguas no son unas llamas unas lenguas son unas lenguas de fuego lo que tiran los dragones por la boca pues eso un río de fuego o como salen y me dice ¿sabes de dónde vino ese fuego? ¿sabes por dónde entró el Espíritu Santo en el cenáculo? entró por María estaba ella rezando con los apóstoles y dice es lo que yo vi en la oración de repente fue un flash fue un instante un microsegundo de repente de María salió como un fuego una luz destellante impactó a todos los apóstoles el Espíritu Santo vino a la iglesia por María me enrollaba ya bastante ¿no? bueno esta mañana María madre de la iglesia pidamos al Espíritu Santo que nos haga redescubrir a María como nuestra madre y madre de toda la iglesia pedimos por todos los cristianos que todavía no la han descubierto que no se cobijan en ella que no se amparan bajo su manto que no la han tomado de la mano pidamos que nosotros podamos reanimar nuestra devoción y nuestro cariño a la Virgen María pidamos que podamos ser apóstoles de la Virgen María que no nos olvidemos de ella que nos conceda el regalo de rezar cada día el Santo Rosario intercediendo por toda la iglesia por el Santo Padre por todos los obispos por todos los sacerdotes por todas las religiosas por todos los cristianos de todo el mundo por las familias la familia que reza unida permanece unida recemos el Rosario en familia tiene indulgencia plenaria rezar el Rosario en familia y además es una defensa contra los ataques del demonio a la familia recemos el Rosario en nuestras comunidades y grupos de oración recemos el Rosario con los enfermos acudamos antes de la Eucaristía en la tarde cuando vengamos a prepararnos para la Eucaristía con el rezo del Santo Rosario cada día pidamos en estos Rosarios por la defensa de la vida humana por las mujeres embarazadas por tantas mujeres atacadas por el maligno que no quieren ser madres que les han dicho que para ser libres hay que renunciar al matrimonio y a la maternidad pidamos por los hermanos cristianos separados que no conocen la intercesión de María por todas las iglesias evangélicas que han abjurado por decirlo de alguna manera de la maternidad de María pidamos a ella que supo reunir a los apóstoles después de la muerte de Jesús que vuelva a reunir a todos los cristianos en la confesión de una misma fe pidamosle a ella que siga cuidando de la iglesia y que nosotros nos dejemos cuidar y dejarnos cuidar por María significa escuchar como nos dice haced lo que Él os diga que con ella vayamos a obedecer a Jesús a escuchar a Jesús a amar a Jesús a adorar a Jesús a cumplir la palabra de Jesús que así sea a Honey a Jesús a Jesús mujeres a Jesús a tomar un a a